Hoy vamos a aprender a despeciar un suscriptor. Este billón de acrobacia es de aquí, me lo he inventado yo. Pues bueno, vamos a empezar. Lo único que necesitaremos será un podio rectangular como éste. Lo pondremos así y lo doblaremos por la mitad. Ahora lo desdoblamos y volvemos a hacerlo así. Y ahora así. Bueno, éste sólo eran pasos para luego poder hacerlo bien. Ahora lo ponemos así de esta manera y hacemos esto. Y veis que queda aquí una raya. Lo volvemos a hacer y doblamos por la raya. Ahora hacemos así. En las alas. Bueno, como expliqué en el primer texto. Tiene que quedar sobre esto. Y lo mismo por el otro lado. Bueno, hasta aquí este vídeo. Suscríbete y dale a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!